dos alas quien tuviera dos alas para el vuelo esta tarde en la cumbre casi las he tenido desde aquí veo el mar tan azul tan dormido que si no sería un mar bien sería otro cielo bueno señores y al fin llegamos justamente al ex teleférico una vista impresionante básicamente de 360 grados miren ve que chulada señores bueno que de aquí de este lado ya solo va a haber puro cafetal y cerro pero tenemos de este lado el lago de hilopango el área de soyapango toda esta por acá este lado ya todo san salvador miren ve aquí ve allá por allá aquel lado es a popas aquí está el gran san salvador por ahí se logra ver la catedral pero miren la hora en la que venimos uff que chulada señores miren el sol como se ven venimos justamente la atardecer miren ve señores vimos que el atardecer era a las seis y media y pues ahorita son las cinco y quince ya se va bajando el sol pero es que esto es lo que queríamos apreciar esta maravilla señores por allá se ve la catedral por allá es que está impresionante yo nunca había venido señores que sé que a muchos de los que están acá esto les va a traer muchos recuerdos y mucha nostalgia yo no sé básicamente dónde estaban ubicadas las ruedas pero ya vamos a averiguar por ahí solamente quiero que ustedes vean también nos vamos a dar una vueltecita porque creo que del lado de abajo hay este hay más cosas entonces acá este lugar bueno como les decía para muchos el ex teleférico se llamaba gran teleférico y yo sé de que muchos muchos recuerdos van a abrir van a venir hacia ustedes perdón para los que no saben un poquito de historia este teleférico se abrió por primera vez en 1977 pero cerró en 1989 o sea que estuvo un poco tiempo abierto después abrió nuevamente en el 96 pero volvió a cerrar en el año 2001 esto fue debido al terremoto que hubo que si ustedes bueno no se recuerdan o no saben fue un terremoto bastante grande que afectó mucho mucho el salvador entonces por eso fue que se cerró y como este lugar queda en lo alto pues ya no se volvió a abrir el dueño o creador de este lugar se llamaba antonio bonilla pero la entrada fíjense de que hay dos dilemas yo estuve medio averiguando ahí porque vi una lectura de bueno alguien que escribió un texto sobre este lugar y decía de que la entrada valía como 7 colones por persona y 7 colones por bueno niños no pagaban algo así no sé pero también encontré una imagen de que decía que los adultos y niños pagaban 25 colones niños mayores de 5 años pero adultos mayores no pagaban y también habían como unas tarifas de que usted podía utilizar todas las ruedas excepto unos carritos chocones le voy a estar dejando la imagen por aquí abajo para que usted la vea y ustedes miéntame si usted vino al teleférico cuánto costaba porque estas son fotos que yo encontré supuestamente de la prensa desde ese entonces pero miren señores que bendición estar acá y me vine con el mero mero eric software que dice brother hey man puya muchas gracias ahí por traerme aquí te quiero hacer una pregunta cuando viniste por primera vez cuántas veces te perdiste me perdí dos veces y que había un montón de entradas y todo pero casi todo es una finca entonces te hace rodearla por más que te perdas siempre hace un retorno y termina saliendo aquí a este plafoncito que entiendo yo que aquí es donde llegaban las góndolas si eso te iba a decir vale la góndola supuestamente llegaban acá porque allá abajo también hay otras cositas verdad bueno si vamos a bajar para ir a conocer pero este cual cuántas veces ha venido con esta ya siete veces voy a guía turístico de este lugar vamos a ser parte del patrimonio eso es bello no me llega así que para los que bueno no conocen a software primera vez que sale en uno de mis vídeos él tiene pues bueno empezó con ticto con todo nombre si ya tiene como cuántos seguidores tenemos 62 mil vamos por ahí vamos por el canal de youtube que exacto yo lo voy a tirar mañana así le voy a dar todos los links en la descripción de este vídeo para que lo vayan a apoyar no pero en tiktok tiene un alcance hasta luego que yo cuando vi el vídeo somos chera desde ya rato si vi el vídeo y dije más tengo que ir ahí tengo que ir ahí y hemos estado así posponiendo nunca se ha podido pero hoy sí se dio así que gracias si yo le decía mira yo quiero ir a ver el atardecer pero es que vean qué chulada señores así que yo sé que a muchos les va a traer muchos muchos recuerdos y pues este ex teleférico tenía el nombre ahí si vieron cómo empezamos este vídeo citando un párrafo del poeta alfredo espino quien lastimosamente a sus 28 años de edad él falleció pero que era muy reconocido a nivel acá nacional incluso se hizo reconocido a nivel mundial por sus famosos poemas entonces ese poema ascensión o asunción creo que se llama el que dice dos alas quien tuviera dos alas para el vuelo ese bueno él lo hizo basándose en bueno hablaba de la cumbre que es el cerro de san jacinto y miren esta tarde en la cumbre casi las he tenido dice porque miren es como que estuviera volando desde acá logra ver absolutamente todo y cuando él hablaba que del mar allá está el lago de hilopango miren porque decía lo veo tan azul tan dormido porque dormido porque no tiene olas entonces me entienden él se basó justamente acá y por eso es que este lugar es llamado o conocido como el reino del pájaro y la nube así que señores de verdad yo me siento bastante orgulloso yo hubiera querido estar en ese momento cuando subían las góndolas desde allá y se venían hasta aquí arriba cuánto valía quien vivió esa experiencia alguien de ustedes tendrá una foto suya o de algún familiar que vivió eso y aquí viene mucha gente que se que se queda a acampar pero qué bonito señores esto esto este bello esto es hermoso vamos a caminar aquí por todo el área de el ex teleférico para que ustedes conozcan cómo era antes bueno cómo está ahorita porque no sabemos cómo era antes sólo por medio de fotos dice aquí nuestro amigo sobre que por ahí hay unos pedacitos de tal vez de voy a que asustan no podrás voy a ir un puro si lo baila está bien pero es cierto nombre loco pero que hay un montón de murciélagos pero no se lo van a ver así por esta vez y muy madre me que chingo de murciélagos no sea que asustan miren cuánto murciélago hay en el techo de señores y si tiras algo ahí viejo juez puya salen para los miedosos no es paja no se ven los ven varios y es que se ven volar por ahí madre bueno aquí no sé algo guardaban de seguro bueno vamos a ver qué crees que hay más si me salen los murciélagos locos voy a salir corriendo y miren lo que estoy haciendo por ustedes y por el vídeo señores después de meternos ahí en el volado que creo que no era necesario así como ya es una es una cooperativa entonces aquí arriba se acercar el café y que ya ha tenido cuando está así está bueno o sea que si hay baño todo más diferente ya con el celular vieron que con la gopro no se veía mucho pero el celular por eso pagamos pero lo bueno que es sanitario así de de agua no es de fosa miren señores no yo no viniera aquí a las cabal como ya no me asustaste de verdad no yo pensé que ya había salido me grabaste la cara más que pelado bueno bueno miren después del susto esto la vas a ver que era como la púpula de atón boladito sí hombre a los que esperate me voy a cambiar de cámara aquí porque vaya vaya miren con esta cámara que tal uuuh si este se ve nítido alguno anduvo aquí como de catorce años quizás y hoy ya tienen cuantos cincuenta o cincuenta se subieron al gusanito ustedes hay tabe de verdad no señores cuanta cuanta historia hay aquí brother uuuh que barbaridad y aquí que hay vos allá donde estaban huelule que pijo de murciélago no vamos no vamos de aquí pero si ahí está miren todavía este partes de lo que era el teleférico por este lado miren es donde estaban las gradas para la entrada subías en caracol ahí está de cabal ya no existe no ya no existe warning warning precaución ahí bajaban de verdad ahí está el pedacito no hombre vos yo solo me pongo a imaginar como era antes esto del teleférico a haber sido increíble de cualquier niño cabal mira pero miráis ahorita cuando llueve este es resguardo este de acá va aquí no te cae lluvia pues luego es la ventaja de aquí eso estoy viendo de que cabal ahí sí la vista siempre ajá eso le iba a decir de que la vista siempre queda miren ve no ve si es que esta chulada gente que belleza uuuh una chulada todo bien así estamos ya la gente ya está acostumbrada solo a ver la cara de asombro de asombro no es que ya me está viendo la cara de asombro si es que de verdad uno se admira al ver todo esto si yo ahorita que no conocía aquí como era antes ya me imagino ustedes que están viendo este video que si vinieron al teleférico dios mío yo sé que hay personas que hasta lloran bro de viendo los videos imagínate que hay un montón de niños si la alegría la vida que tuvo este lugar solo ves que pasa un niño allá riéndose corriendo por allá ahorita hijo de muera bueno lo que decía aquí sober de verdad yo estaba grabando de frente y me decía te voy a grabar para que vean tu cara de admiración y de cierto lo que menciono es muy cierto imagínense o sea usted que vino aquí al teleférico y vea como está ahorita o sea está desolado ya no se sabe donde estaba que cosa pero usted puede decir hey ahí subía la góndola por ahí estaba el el carrusel por allá pasaba el gusanito que ahí vendían dulces ahí estaban los peluches ahí estaban los payasos yo con la vista estoy pero sorprendido de verdad una vista tan hermosa que tenemos yo sé que la cámara no logra captar todo lo que en realidad este uno puede ver así aquí en vivo y en directo pero no señores esto es esto es una belleza una bendición que tenemos y como no sé por qué por qué yo sé que sería una inversión millonaria quizás hasta multimillonaria pero volver a reabrir el teleférico señores por qué no eso sería yo creo que pone más en alto pondría más en alto al salvador que cualquier otra cosa porque yo sé que hay otros países que tienen su propio teleférico imagínense acá Dios mío esto sería una una belleza no quiero ni siquiera imaginar de tanto que se está haciendo porque no no es imposible qué tal si el gobierno opta por volver a impulsar esto yo escuché que un alcalde de no voy a mencionar qué municipio mencionó y dijo de que esto se iba a reabrir pero pues a veces son muchas palabras y no estoy tirando nada de política pero el problema es que a veces solo se promete y no se cumple uno nunca sabe qué es lo que pasa pero sí aquí es una inversión de verdad multimillonaria y según estaba leyendo antes de venir porque también hay que informarse decían de que el propietario perdió estas tierras el propietario original por incumplimiento de pago quedaron embargadas entonces me imagino que ahorita ya como es una cooperativa ya está bien difícil volver a hacer eso pero no ahorita qué bonito gente así que bueno nos vamos a ir para arriba ya les venimos a mostrar un poquito de acá vamos a pasar un rato acá este con nuestro amigo Sober que trajimos unos snacks por eso les digo de que usted traiga sus cositas porque como ven no hay absolutamente nada pero al menos empezando por algo imagínense empezar por un restaurante empezar por no sé dejar un restaurante un par de canopies por ahí que pasen las tirolesas de aquí para allá y nada reactivar un poquito el turismo en este lado porque no no es imposible así que vamos a seguir conociendo señores no no Firulais no 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 te tires por favor la Kaiser te quiere miren vaya para atrás te vas a caer voy a hablar es que algo ha visto por ahí abajo escuché que sonó algo voy a ver que hay por ahí bueno señores se llegó la Golden Hour en El Salvador por la Hora de Oro ay Dios mío miren que chulada ay no y allá es donde se oculta el sol allá pero todavía ilumina miren está chula nuestra capital también va miren el volcán de San Salvador lo mejor conocido como el Boquerón miren ve como está iluminando todavía y hace ver chulada el lago de Ilopango por allá y por allá es donde se sale el sol desde el lado del lago de Ilopango y aquel que el volcán Chinchón Tepegue en serio el Chinchón Tepegue es ese ve y miren y todos las montañas allá ve la llanura y aquí obviamente el de San Salvador el que tenemos más de frente no ve señores que chulada vaya miren yo no les ando mostrando estos volados pero un manicito snack y por supuesto una soda de Seven Up con estas hermosas vistas que chulada papá que te dice ese sonido son bien merecido que belleza señores si yo sé que muchos me van a decir Isa vamos al teleférico vamos a tener que venir saludos ahí para todos los que me están viendo quiero mandar un saludo muy especial también para mi amigo Leonardo Muñoz Cardoza que él es bueno le gusta mucho las rutas en moto así y él me había pedido venir al teleférico pero lastimosamente no sabía yo cómo venir y le dije que viera el TikTok de Sower por allá creo que lo vio pero no vino al final así que vamos a venir otra vez con otros amigos tal vez se animan a venir a acampar cuando ya tengas tu canal de YouTube hasta te va a servir para que la gente te vea ahí está así que no de verdad pedirle apoyo para que vayan a seguir a mi amigo ahí Eric Sower en todas las plataformas bueno me imagino que en YouTube va a ser Eric Sower el motoviajero algo así va Eric Sower motoviajero motoviajero ya estaba miren y en lo demás Eric Sower TikTok Instagram y con todos los poderes ya le hicimos también una página de Facebook que no ha habido ni madre pero espero que ya le empiece a dar movimiento así que ahí va a estar ahí van a estar los links señores y vean todos los trips que este chamaco se da porque son dames calidad vamos a ver si nos damos uno más ranger como dice él así que ahí apoyando a mí también que les quería mencionar me regaló una onda de esta pero es que también promocionate ahí también Sower va que vos vendes cositas así que es lo que tenemos de todo jacket pantalón de senderismo alquilamos tiendas de campaña sleeping hacemos tour hacemos todo masaje only fan no pero si él vende de verdad de chaquetas cosas digamos así para celulares que usted necesite así que pendiente contacte de chaquetas Gracias por ver el video. 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 Se merecen un fuerte abrazo. De verdad recuerden por favor dejar su like, su comentario. ¿Qué tal les pareció este video? Por favor comentenme si lo visitaron en su juventud. O solo lo vieron por videos. Y también compartanlo para que lleguen a muchas más personas. Así que señores, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.